No sé si te habrá ganado el miedo No es que para ti fui solo un juego Todos mis amigos me decían Justo como yo me enamoré Te fuiste y no sé por qué El alma se me va Por aquí estamos en Medellín Trabajando, acabo de ir a la notaría Con Mr. Mark Y ahora seguir trabajando Como tipos responsables Tu papá canta mucho mejor que tú Gracias Y que tú también Obvio Pero yo no soy su hijo, yo no tengo esa genética Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos por aquí rumbo a Quito, Ecuador Que esta noche vamos a estar a las 8 de la noche En el Teatro Ágora Casa de la Cultura En un show súper bacano con todos ustedes Ecuador, Quito No se lo pierdan por nada del mundo Allá nos vemos Por aquí estamos en Gaira Café Del Patrón Carlos Vives de Clau Que nota Espectacular esto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Mis sueños todos enredados Con mi amor tan lejos de tus lados Oh, esto cuando yo me enamoré Me están reviviendo los amigos Los amigos de la Cruz Roja Ecuatoriana El show Gracias 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 Dime por favor Pajos De fracture ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez, otra vez! ¡Gracias! Ya en Argentina Llegando Están pasando todas las comitivas de los diferentes países Vienen las comitivas del G20 Argentina ¿Turquía o China? ¡Turquía! ¡Está cumpliendo 50! Bueno, ¿cuántos años cumplis? ¿Cuántos años cumplis? ¿Cuántos años cumplis? Yo... ¡53! ¡35! ¡Cumpleaños! Ya veo que era lo que estabas contando Que bueno, nada, viste Yo me la cogí ¿A quién? Amigos de Corrientes Ya estamos aquí, por fin en Corrientes, Argentina listos para el show de esta noche Celebrando el cumpleaños de Nicolás Mitrolás Llegamos a Corrientes Noticias ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.